ir hiriéndolos más todavía, ¿verdad? La iglesia virtual ha sido un hospital, ha sido un bálsamo, ¿verdad? Un oasis en medio del desierto para muchas personas que hacía años que no querían congregarse. Tenemos casos de hermanos que han estado 10, 12, 15 y hasta 20 años sin pisar una iglesia evangélica, bueno, por distintos motivos, ¿verdad? Que todos sabemos, por lo tanto, yo siempre oro para que el Señor nos dé buenos obreros. Y no es fácil, no es fácil a veces encontrar buenos obreros, gente que esté dispuesta, gente que esté con un corazón de siervo, ¿verdad? No con un corazón de dueño, de amo, sino con un corazón dispuesto a ayudar, dispuesto a sacrificarse, porque estar en primera línea, hermanos, no es para mandar, no es para gobernar, no es para enseñorearnos de la grey, como dice la palabra, es para servir. Y el que no sirve, pues difícilmente va a poder soportar, porque en la obra del Señor, en nuestro mundo, en nuestro campo, digamos, cristiano evangélico, ustedes saben que nosotros somos muy particulares. Nosotros tenemos la tendencia siempre de ver siempre los defectos antes de las virtudes. Y usted sabe, hermano, no sé si aquí es igual, pero vengo de un país que todo se cuestiona, todo se critica, todo se analiza con lupa, y puedes hacer 20 cosas buenas. Pero en el momento en el que hagas una pequeña equivocación, en el momento en el que hagas algo que no estaba tan bien, automáticamente todo el mundo se te tira encima. Y en la iglesia virtual no somos perfectos, ya lo sabemos, ¿no? Ya hemos llegado a esa conclusión hace tiempo, estamos aprendiendo, pero el Señor nos da cada día de su gracia y de su sabiduría para que todo esto siga funcionando y para que todo esto siga adelante. Y damos gracias al Señor porque la salud espiritual de la iglesia virtual, de nuestro ministerio, gracias al Señor, está muy bien. Podemos mejorar, claro que podemos mejorar y se pueden hacer más cosas, por supuesto que sí, pero estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Créame, yo llevo 41 años, 41 años ininterrumpidos sirviendo al Señor a tiempo completo. Pero ha sido desde hace tres años aproximadamente, en el tiempo de la pandemia, cuando he comenzado a aprender más cosas que en toda mi vida. Y he aprendido a veces de errores, porque nadie me enseñó cómo se organiza todo esto de una iglesia virtual, con obreros que no conocemos de nada, que le damos un voto de confianza para que puedan atender iglesias, a la distancia, sin estar uno, digamos, de una forma presencial. Pero damos gracias al Señor que Dios nos ha guardado. Prueba de ello es que esta obra ya ha cumplido un año, ¿verdad? Y bueno, seguro que algunas personas habrán dicho, bueno, se podía haber hecho esto, se podía haber hecho lo otro, gente que a lo mejor se ha sentido, digamos, ofendida. Pero lo importante es que captemos lo que el Señor quiere para estos tiempos. Yo tengo una carga, un cierto, digamos, temor en mi corazón y es que creo que muchos creyentes todavía no han aprendido la lección de lo que el Señor nos comenzó a enseñar hace tres años cuando nos confinaron y nos metieron dentro de nuestros hogares durante mucho tiempo. El mundo ha vuelto otra vez igual, sigue la gente provocando a Dios, los gobiernos, los políticos siguen provocando a Dios. Parece como que no hemos aprendido nada. Cuando sucedieron las tragedias de las Torres Gemelas, dice que se llenaron un montón de iglesias, de gente orando, pidiendo perdón, buscando al Señor, y luego volvieron otra vez a lo mismo. En los días de la pandemia, en los días del confinamiento, exactamente igual, la gente comenzó a buscar a Dios, a leer la Biblia, había un temor que va a pasar en el mundo, se van a ver un montón de muertos, etc. Y había un cierto respeto, parece como que todo eso se ha ido diluyendo en muchas vidas. Y entonces, ¿saben lo que va a ocurrir? Que van a tener que seguir viniendo cosas peores, y van a venir cosas peores. Y la iglesia, la iglesia va a ser sacudida de una forma tremenda. Bueno, me imagino que todos ustedes son conscientes de lo que están sufriendo, por ejemplo, en este momento, nuestros hermanos en Haití, donde sabemos que hay hermanos que han tenido que salir corriendo, dejando atrás todo, su casa, sus muebles, sus recuerdos. Las pandillas le han dado, en algunos casos, 48, en otros casos, 72 horas, a los miembros de iglesias, a personas de una ciudad, de un barrio, y si no se marchaban, los mataban. Y está pasando muy cerca de aquí, de donde estamos nosotros. Y tarde o temprano, la iglesia, si no aprende a humillarse, y a buscar al Señor, y a dejarnos de perder el tiempo en tonterías, la iglesia va a volver otra vez a ser sacudida, ¿verdad? Y por eso tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Algunos de ustedes ya tienen en su corazón hace años el deseo de servir al Señor. Pues hermanos, no siga dilatando ese deseo y ese anhelo en su corazón. Pídale al Señor que le abra puertas, porque la vida pasa volando, ¿saben? La vida, cuando uno se da cuenta, miras para atrás y dices, Dios mío, se me han ido 40, 50, 60, 70 años de mi vida, y toda mi vida ha sido trabajar, y trabajar, y trabajar, y comprar, y pagar deudas. ¿Y para ti qué he hecho, Señor? Y yo sé que no es fácil que las personas se animen y se levanten para servir al Señor, pero yo animo a todos y a cada uno de ustedes a que no pierdan el tiempo. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que hay deudas que pagar, yo sé que hay hijos, yo sé que hay familias, hay universidades, hay muchas cosas, pero lo más importante de todo es que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Y si no tenemos tiempo para otras cosas, no pasa nada. Pero qué triste cuando me encuentro a creyentes que me dicen, Pastor, es que yo no tengo tiempo para estudiar y leer la Biblia. Usted sabe lo que me está diciendo, hermano. No tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo ni siquiera un día a la semana para venir a un lugar a alabar al Señor, junto con otros hermanos. Esa es la tragedia de muchos cristianos hoy en día. Y son honestos cuando dicen, es que no tengo tiempo, claro, porque se han enredado con tantas cosas, que no saben cómo salir de esos esquemas. Pero yo creo que el Señor nos está enseñando y nos ha hablado muy claramente a nosotros de que no podemos perder el tiempo y de que tenemos que poner la mano en el arado y no mirar atrás, porque la vida es corta y se pasa volando. Así que lo que tengamos que hacer, hagámoslo pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos un momentito, vamos a orar a nuestro Dios. Entiendo que hoy es una reunión única y exclusivamente para los miembros de nuestra iglesia aquí en San Francisco y otros hermanos que han venido, como nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Ali, nuestro hermano Gregorio y otros que han venido, ¿verdad?, de otras partes. Pero queremos que en esta tarde el Señor habla a nuestras vidas y nos ministre y podamos salir de aquí diciendo, hoy el Señor me habló, hoy el Señor tocó mi corazón, hoy tocó el Señor mi vida. Señor, te doy muchas gracias en esta noche por este año que nuestra obra ha cumplido aquí en este lugar, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, supliendo todas nuestras necesidades, cuidando de nuestras vidas, dándonos gracia y fortaleza y sabiduría para que tu obra no se detenga por nada ni por nadie. Pedimos, Señor, que en este momento aquí reunidos en torno a tu palabra, tú nos hables, Señor, y podamos salir en esta noche diciendo, hoy mi Señor habló a mi corazón para poder seguir adelante, corriendo con paciencia a la carrera, peleando la buena batalla y manteniendo la fe. Ayúvanos, Señor, a servirte, a honrarte y a no quitar nunca nuestra mirada y nuestra confianza de Ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. El libro más antiguo de la Biblia, de los 66 que tenemos, el más antiguo, es el libro de Job. Gracias, hermano. Sabemos que nuestras Biblias no están en un orden cronológico. Incluso sabemos que internamente hay libros, por ejemplo, lo pueden notar, si ustedes leen el libro de Primera de Samuel, que ni siquiera hay libros que están ordenados interiormente. A la Biblia le pasa exactamente lo mismo. La Biblia empieza por el libro del Génesis, hablándonos de personajes como, por ejemplo, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, pero sin embargo el libro del Génesis, por lo que relata, sí, pero no es el libro más antiguo de la Biblia. El libro más antiguo de la Biblia y el personaje más antiguo de la Escritura es el libro del Job. Es un libro muy interesante. Es un libro donde vamos a ver en esta noche, con ayuda del Señor, cosas que no tenemos que olvidar nunca en nuestra vida. En el capítulo 1 voy a estar leyendo algunos versículos y después vamos a estar compartiendo grandes y profundas enseñanzas de este extraordinario libro. El capítulo 1 comienza diciéndonos lo siguiente, hubo en la tierra de Uth un varón llamado Job. Este era un hombre perfecto, si le choca la palabra perfecto, ponga la palabra completo, que es la palabra que realmente debería haberse traducido. Un hombre que era completo, era recto delante de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Le habían nacido siete hijos y tres hijas, en total diez. Su hacienda, su patrimonio, consistía en siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Un día, versículo 6, vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Aclaramos que en este capítulo, como en otros, el término hijos de Dios no se refiere a personas que recibieron en sus corazones a Cristo o al Señor en sus vidas, como por ejemplo sería hoy en día. En aquel tiempo, a los ángeles se les llamaba hijos de Dios. Benei Elohim es el término que dice en el texto original. Vinieron a presentarse los hijos de Dios o los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Escuchen bien lo que le dice Satanás a Dios. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un libro que contiene algunos misterios, ¿no? Cómo Satanás a pesar de que ya había sido expulsado de la presencia, del entorno, de la presencia del Señor, todavía tenía acceso a hablar con Dios en momentos puntuales. Satanás es un ser que no tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo, solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo y ese atributo se conoce como omnipresencia. Satanás no puede estar aquí y en Europa al mismo tiempo, no puede estar aquí y en África al mismo tiempo, solamente puede estar en un solo lugar porque no es un ser omnipresente, tampoco puede hacer todo lo que quiera porque el único que tiene todo el poder y no conoce ningún tipo de limitaciones ni de tiempo ni de espacio ni de ninguna otra índole es nuestro Dios. Por eso otro atributo típico de Dios es la omnipotencia y tampoco Satanás sabe todas las cosas. Él tiene que ir obteniendo información a través de pinceladas que Dios da y por eso el único que lo sabe todo es Dios y por eso es también omnisciente. Ahora, en este momento de la historia en la que todavía no había nacido Abraham ni los grandes personajes del Antiguo Testamento que todos los conocemos ¿de dónde sacó este hombre esta integridad esta santidad esta vida de orden? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios presumía de Job. Lo que sí sabemos que Job fue un referente en su tiempo en su generación. No pasaba ante los ojos de Dios desapercibida la vida de Job. No era uno más sino que Dios incluso le dijo a Satanás y tú que rodeas la tierra constantemente no te has percatado no te has dado cuenta de que hay un hombre en la tierra de Uz que es diferente a todos los seres humanos es un hombre recto es un hombre que me teme que me respeta es un hombre que me honra un hombre que me bendice es un hombre cabal un hombre en una santidad extraordinaria no te has dado cuenta de él y Satanás dijo sí yo me he dado cuenta de él porque hay personas que le molestan a Satanás porque hay personas que Satanás sabe perfectamente que son diferentes a otros siempre a lo largo de la historia ha habido maldad ha habido corrupción pero siempre también ha habido personas que han destacado espiritualmente hablando por encima de otras tenemos el caso de Job tenemos el caso también de José en Egipto tenemos el caso de Daniel en Babilonia tenemos el ejemplo de Abraham y tenemos tantos y tantos personajes que no se dejaron llevar por la corriente del mundo incluso fíjense ustedes por ejemplo cuando el señor dice que observa hacia la tierra y ve que toda la tierra ha entrado en una descomposición moral y espiritual sin precedentes pero en medio de ese ambiente corrupto dice que destacaba un hombre y fue al que llama y al que usa y fue Noé el constructor del arca en esta ocasión Job era un hombre diferente y no solamente él sino toda la familia de Job eran personas diferentes sus 10 hijos los 7 varones y las 3 hembras había armonía entre ellos no eran hermanos peleados no estaban enfrentados no discutían no peleaban sino que había una alegría constante y permanente un día uno invitaba al otro el otro invitaba a este hermano y había constantemente alegría y todo esto Satanás lo sabía pero cuando el Señor le dice a Satanás te has fijado en Job ¿verdad? como es diferente como es un hombre próspero un hombre bendecido Satanás le dice claro pero como no lo va a hacer si tú lo tienes cercado tú le has puesto una protección sobrenatural que a mí me impide tocarlo que a mí me impide afectar su estabilidad física moral o espiritual pero quítale esa protección para que veas como él es como los demás Satanás incluso se va a atrever a blasfemar tu propio nombre el Señor estaba tan seguro de Job que le dio el permiso a Satanás le dio el permiso a Satanás para que él se convenciera a sí mismo que por mucho mucha protección que tuviera Job y que prescindiera de ella Job iba a mantener su integridad Job se acostó rico y se levantó pobre Job se levantó un día sin ningún hijo pero el día anterior los tenía todos Job se acostó sano y al día siguiente se levantó enfermo todo le cambió en pocas horas en pocos días a este hombre perdió a sus 10 hijos perdió su matrimonio perdió su salud perdió miles de camellos miles de bueyes miles de ovejas miles de asnas todos los criados los perdió sus propiedades desaparecieron pero nunca blasfemó contra Dios ahora si nos damos cuenta en el libro de Job hay cosas que a mí personalmente me llama mucho la atención porque la pregunta que salta cuando leemos las páginas de Job es ¿por qué Dios permitió que sufriera tanto este hombre? los sufrimientos de Job fueron tan espantosos que dice que él tenía tres amigos que vivían en tres regiones diferentes que vinieron a visitarlo cuando se enteraron de sus desgracias y cuando lo vieron dice que no lo reconocieron estaba tan cambiado tan envejecido tan destruido que dice que se sentaron con él durante una semana y no fueron capaces de decirle ni una sola palabra nunca habían visto a un hombre con tanto dolor con tanto sufrimiento tan destruido como este hombre al poco tiempo cuando empiezan a abrir sus bocas más que para consolarlo vinieron para condenarlo porque hay gente que siempre van a venir para condenarte y echarte un jarro de agua fría encima porque relacionan el sufrimiento con el pecado y es verdad que a veces por pecar sufrimos cosas que podíamos habernos evitado por supuesto que sí es cierto que el pecado abre la puerta a muchas desgracias que se podían haber evitado si hubiéramos mantenido el orden y nuestra comunión y relación con el Señor pero en el caso de Job no es así esa regla aquí se rompe Job ni siquiera está siendo probado por Dios porque Dios sabía perfectamente con qué tipo de persona estaba tratando Job no le pide o el Señor no le pide permiso a Job para experimentar todos esos sufrimientos sino que en el libro de Job podemos ver desde prácticamente el primer capítulo hasta el último la realidad del mundo espiritual el mundo espiritual es tan real como el mundo natural la dimensión en la que nosotros nos movemos hoy en día lo que pasa que ese mundo espiritual porque Dios lo ha hecho así no nos permite verlo al contrario sí los demonios nos ven a nosotros Satanás nos ve a nosotros los ángeles nos ven a nosotros pero ni siquiera nosotros podemos ver a Dios pero sabemos que está y sabemos que existe la realidad del mundo espiritual en el libro de Job es tremenda porque todo esto no fue producto de la mala suerte dirían algunos ni siquiera porque Job había pecado blasfemado el nombre de Dios sino porque Dios le permite a Satanás zarandear y sacudir la vida de Job por un tiempo me han preguntado muchas veces ¿crees que Job sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual entre Dios y Satanás? bueno la Biblia no nos da ninguna información las conversaciones entre Dios y el diablo Job no las sabía nosotros las sabemos porque tenemos el libro pero Job estaba haciendo historia y él no sabía lo que estaba pasando pero dice que en ningún momento en ningún momento blasfema ni peca contra Dios es verdad que maldijo el día en el que nació eso si lo hizo pero en ningún momento jamás se enfadó con Dios es más cuando su propia esposa le dice todavía vas a mantener tu integridad no te has dado cuenta de que ya Dios no está contigo no te has dado cuenta de que ya Dios te ha abandonado no te has dado cuenta de que no merece la pena honrar y servir a ese Dios que te ha causado tanto dolor y tanta tragedia maldice a Dios y muérete ya de una vez le desea a su propia esposa la muerte y lo tienta lo incita a que se revele contra su Dios y entonces es cuando él le dice como cualquier mujer insensata has hablado recibiremos solamente el bien de parte de Dios y el mal no lo recibiremos él no se queja en ningún momento contra el Señor porque él dice en el capítulo 1 verso 21 desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré Dios dio y Dios quitó sea el nombre de Dios bendito de donde sacaba fuerzas este hombre como fue capaz de aguantar tantas penurias y sufrimientos este hombre era una especie de super hombre una especie de super man un hombre que lo pierde todo un hombre que se queda sin nada sabiendo que no ha cometido ningún delito ningún pecado contra Dios sino que están pasando cosas que él no entiende pero sabe que Dios no lo ha abandonado porque en el libro de Job se pierde todo menos la presencia y la fidelidad de nuestro Dios porque en la vida podremos perder muchas cosas podremos enterrar hijos esposas maridos podremos perder el trabajo podremos perder la salud podremos perder tantas cosas pero nunca perderemos la presencia del Señor porque el Señor dijo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es verdad que la vida de Job fue una vida extraordinaria una vida maravillosa a cualquiera de nosotros nos gustaría tener aunque fuera el 10% de toda la bendición que Job tuvo antes de caer en esta penuria en este calvario pero queridos hermanos Job sabía perfectamente que Dios tenía todo el derecho de probarlo y de permitir cosas que ninguna mente humana jamás sería capaz de entender y de explicar teológicamente lo que aquí está pasando pero este hombre sabía perfectamente que todo estaba bajo el control de Dios y lo que me llama la atención es que él nunca leyó la Biblia ni una sola letra de la Biblia se había escrito en la época de Job nunca leyó la Biblia no tuvo ni un capítulo de la Biblia ni un salmo nada nunca tuvo un pastor nunca fue a ningún culto no existían las iglesias no existía el pueblo de Israel no había la ley de Moisés no estaban los sacerdotes pero tenía una comunión con Dios tan espectacular que él sabía lo que se podía hacer y lo que nunca se debía de hacer Job sabía perfectamente que Dios iba a estar con él en medio de aquellos sufrimientos terribles fíjense hasta qué punto el libro de Job es tremendo cuando tú ves a un hombre bendecido un hombre prosperado un hombre íntegro un hombre temeroso de Dios y lo ves de repente tan mal que algunos rabinos judíos en Israel dicen que el libro de Job no es la vida de un hombre sino es una metáfora donde se emplea el nombre Job y Job pero realmente lo que el libro está describiendo son los sufrimientos por los que pasaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia de la humanidad porque no acepta no se les mete en la cabeza que un hombre íntegro y un hombre santo y un hombre como Job fuera capaz de sufrir semejantes calamidades pero Dios tiene el derecho o no de hacer en nuestra vida lo que el quiera hermano puede llevarnos el Señor a lugares donde no queremos ir por supuesto que si todos y cada uno de nosotros tenemos que partir de la base de que nuestra vida está en las manos del Señor y el puede permitir en momentos puntuales de la vida situaciones con las cuales tal vez no estamos de acuerdo que nos hacen llorar que nos hacen sufrir no porque hayamos cometido un pecado sino porque Dios simplemente ha decidido hacernos pasar por esa experiencia pero que siempre de ellas saldremos fortalecidos en el nombre del Señor Job llegó a decir un día esa famosa frase que tantas veces la hemos dicho aunque mi Dios me mate lo seguiré adorando porque yo sé que mi Redentor está vivo es increíble aunque tú me mates y nunca más me vuelvas a prosperar ni a bendecir ni a levantar aunque he perdido a mis hijos he perdido mi matrimonio he perdido mi patrimonio he perdido mi salud aunque tú me termines matando yo no voy a dejar de adorarte porque yo sé quién eres tú mi Señor y yo no te sigo por lo que tú me das sino yo te sigo por lo que tú eres y aunque nunca más me vuelvas a levantar y a bendecir mi vida yo te seguiré adorando pero aún hay expresiones más profundas él llegó a decir y aunque mi carne se deshaga y se rompa toda mi vida yo sé que con mis ojos veré a mi Señor y él hace una referencia a la resurrección y repito él nunca había leído la Biblia él no sabía nada de teología pero él sabía que algún día cuando él muriera se iba a presentar delante de la presencia del juez justo de toda la tierra y el Señor lo recompensaría y todos aquellos sufrimientos pasarían a la historia y él tendría un cuerpo glorificado y una vida nueva en el Señor y es que la comunión con el Señor es algo tan importante y tan fundamental que es lo que le va a dar estabilidad a nuestras vidas usted puede leer mucho la Biblia y conocer muchos textos de la Biblia pero si no los aplica si no los interioriza y los lleva a la práctica de nada le va a servir ese conocimiento usted puede cantar de maravilla usted puede echar fuera demonios usted puede tener todos los dones del Espíritu Santo que quiera usted puede sorprender a las multitudes pero si usted no tiene comunión con el Señor usted no tiene nada es más el Señor Jesucristo dijo que en aquel día hablando del juicio en los últimos tiempos muchos se presentarían delante de Él presentando sus grandes currículum presentando sus grandes testimonios diciendo en tu nombre en tu nombre siempre yo hice maravillas eché fuera demonios levanté muertos hice esto profetizamos por aquí predicamos por allá y el Señor dice apartados de mí hacedores de maldad porque nunca os conocí en otras palabras no es lo que hacemos lo que le sorprende o le toca el corazón al Señor sino la actitud de nuestro corazón ni por qué lo hacemos eso es lo que agrada e impacta el corazón de Dios fíjense por ejemplo no me voy del tema pero fíjense por ejemplo cuando aquel centurión que no era ni judío no era conocedor de la ley cuando él sabe que el problema que tiene en el hogar su religión sus dioses su autoridad militar no le sirven de nada y él tiene que recurrir aquel carpintero de Galilea que no lo dejaban entrar a muchas sinagogas de Israel a predicar y amenazaban a la gente que si le seguían y se identificaban con él serían también expulsados de las sinagogas él va al maestro y le dice tengo un siervo gravemente atormentado y no soy digno de que entres bajo mi techo como voy a llevar a mi casa al hijo de Dios las cosas que habrá hecho en ese hogar yo no soy digno de que entres solamente lo que necesito es que des la palabra que des la orden y simplemente dando la orden yo sé que las cosas cambiarán porque yo soy un hombre de autoridad y él sabía lo que era moverse en el terreno de la autoridad yo le digo a un soldado ven para acá y no cuestiona la orden él viene o le digo ven y coge esto y llévalo para allá y lo hace pero la autoridad que yo tengo no me sirve en la dimensión en la que yo tengo un problema pero tú si tienes esa autoridad solamente da la no me sirve no me sirve no me sirve no me sirve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video